Viernes 16 de febrero del año 2024, estamos en la calle de Reforma y Virginia Fáreas, donde está el CDI, el Club Deportivo Yadotepec, y en unos momentos más va a iniciar el tradicional desfile del Carnavalito 2024, donde la mayoría de los cendis, de los kinders, de los jardines de niños del municipio, vienen y hacen su recorrido tradicional con los niños, para que este es un desfile de niños, única y exclusivamente de niños brincando chinelo. Así es de que los seguimos invitando a que se suscriban al canal de Vichovic, no cuesta nada, es gratis y sí ayuda mucho a que sigamos transmitiendo y compartiendo estos desfiles. Ahí estamos, cuídense. Y ahí está el despunte, sí señor. ¡Gracias! Y así inicia este Carnavalito 2024, aquí en los bebés morenos, con la concurso del ¡El Carnavalito 2024! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Caído Arcoiris, Caído Arcoiris, el primer contingente en este carnavalito, 294, Caído Arcoiris. Caído Arcoiris, el primer contingente, con mucha alegría, con mucha algarabía, y miren los niños, estilo samba, pero brincando chinelo, como ellos saben, sí señor. Y enseguida viene el contingente del Caín Blancanieves, Caín Blancanieves, el siguiente contingente en este carnapeques 2024, donde las fuerzas básicas de los futuros chinelos, participan en este desfile, carnapeques carnavalito 2024, en Yautepec, Morelos. Y el tercer contingente en este carnapeques 2024, es el Caín Carrusel, bien nomás, con mucha alegría, andan brincando los niños y las niñas, ahí están. Caín Carrusel, hace su aparición en este desfile, carnavalito carnapeques 2024. Y el siguiente contingente, que trae sus trajes de chinelo, miren algunos niños con sus trajes de chinelo, es el Caín Papalutito, ahí andan brincando los niños, y los papás también, claro, y las maestras también. Y aquí sigue todavía el contingente, un poco más numeroso de Caín Papalutito, con los papás y los niños también desfilando, claro que sí. Y hace su aparición en este carnapeques 2024, la comparsa Unión y Progreso de la Colonia Huizachera, la mera mera, así, que trae su contingente de niños que vienen a participar en este desfile. Y aquí andan, miren, brincando. Los dejaron con un poquito sin música, no se ve muy bien la música acá, pero ahí ellos van brincando con alegría. Sí, señor. Bueno, enseguida aparece la comparsa del barrio de Rancho Nuevo, Unión y Paz. Aquí está también, hace su aparición en este carnapeques 2024. Muchos niños que vienen en la comparsa del barrio de Rancho Nuevo. Aquí viene un contingente de Educación Inicial Santa Lucía de Itzamatitlán. También viene aquí este contingente, vienen muchos niños vestidos de chinelo, vienen brincando. La música casi no se oye, pero ellos están brincando. Educación Comunitaria para el Bienestar, Campo La Teguistlera de Coraje. También hace su aparición en este desfile. Y ahí van los niños, brincando. Aquí hace su aparición, Educación Inicial, el Capulín, de la Colonia Cajigal. Aquí está también, vienen algunos peques por ahí, algunas maestras, algunos papás. El Capulín de la Colonia Cajigal, de Conafe, ahí vienen brincando también. Las mamás también. Hasta con Carriola traen a los bebés ahí brincando. Aparece el contingente del Colegio Victoria Yautepec. Que vienen muy animados. Ellos sí se oyen la música muy bien acá, la banda. Y ahí viene el Colegio Victoria Yautepec. Hace su aparición en este carnapeques 2024 en Yautepec, Morelos. Ahí vienen muchos niños con sus trajes de chinelos. Colegio Victoria Yautepec. Hace su aparición en este desfile. Muy numeroso el contingente del Colegio Victoria Yautepec. Traen un traje aquí. No está tan pequeño, pero bueno, varios niños con sus trajes de chinelo. Muy bien. Muy bien. Colegio Victoria Yautepec. Muchos papás con sus niños, con sus peques, como deben ser, cuidándolos. Tomados de la mano. Muy numeroso el contingente del Colegio Victoria Yautepec. Comparsa el renacer de la colonia Vicente Estrada Cañigal. Hace su aparición. También con un contingente muy motivado, muy alegre. Muchos niños con sus trajes de chinelo. Comparsa el renacer de la colonia Vicente Estrada Cañigal. Muchos papás también, a la orilla del contingente, cuidando a los peques, para que estén todos seguros. Muy bien. Niño, niñata, 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 niñata. La orilla del contingente es un gran del contingente. En la orilla del contingente acónimos para que estén todos sus peques. Muy bien. Muy bien. Los amigos de la gente, con sus peques, para que estén todos los equipos, para que estén todos los equipos. Escuela Primaria Nicolás Bravo de la Colombia Ignacio Zaragoza Escuela Primaria Nicolás Bravo Comparsa el Capricho de la Colonia Buenavista Aquí viene la Comparsa, el Capricho de la Colonia Buenavista En este desfile Carna Peques 2024 Un poco de activación física y acuaterapia Mi segundo aire en el municipio de Yautepec Ya voy para allá, que vuelo Ya en unos días más ya voy a andar por ahí En mi tercer aire, perdón, este segundo aire Ahora les traen sus trajes de chinelo Brinca que brinca Grupo de activación física y acuaterapia Del municipio de Yautepec ¡Aquí! El Colegio Guayacán Del Barrio de San Juan ¡Sí, señor! Ahí viene ya el último contingente de este Carna Peques Adelante van las Miss Con sus banderas Y aquí viene el contingente del Colegio Guayacán Y la Comparsa La Nueva Aurora del Barrio de San Juan ¡Sí, señor! El Barrio de San Juan trae su contingente Viene desfilando con el Colegio Guayacán Muy numeroso el contingente De la Comparsa de Nueva Aurora Del Barrio de San Juan Y el Colegio Guayacán Prescolar y Primaria La reina La única reina Ventilando Y Shell Primera Shell Primera La reina de Carna Peques 2024 Ahí va repartiendo Dulces Y sonrisas Y saludos A sus batallos Ahí está Shell Primera Muy bien Shell Felicidades ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! Están ahí los juegos mecánicos Van a estar funcionando durante todo este carnaval Aquí en el campo de fútbol del Seguro Social Sobre la calle Virginia Fábregas Y en estos momentos El contingente se incorpora a la calle Gracias a la goza Y es donde se reduce por los puestos Los puestos que hay ahí en la calle de Salagoza Es muy riesgoso, se reduce mucho el contingente Al desfile del domingo Es de mucho, muy reducido Por la cantidad de gente y puestos que hay Pero aquí viene el contingente De este carnapeque de 2024 Ahí está Ya vienen de Chalva de regreso Ya hicieron su banda ¿Y dónde viene, compa? ¿De qué parte? Que se vaya bien, cuídense Todos estos chalmeritos que ya fueron a hacer su banda Ya vienen de regreso Y hasta Tauca en Morelos ¿Habéis visto también ellos? Miren que ya se incorporaron al desfile En trajes rosa y linda Se ven muy bien Muy vistosos Ahí vienen gritando con alegría Y los del barrio Del colegio Guayacán Muy entusiastas Muy alegres Vienen poniéndole en jundia A este desfile Con ánimo, con ánimo Eso es todo Los peques y los no tan peques Nos vamos brincando aquí En este carnavalito 2024 Y ya casi en la recta final Para llegar al Zócalo de Yautepec Ahí va el contingente De este carnavalito carnapeque 2024 en Yautepec, Morelos Con ánimo, con ánimo Y ya prácticamente llegando al final De este carnavalito Estamos llegando a la explanada municipal Donde iba a concluir este desfile De carnapeques 2024 ¡Vamos! ¡Apr profiles! ¡Apr ¡Gracias por ver el video! ¿Quién quiere carnaval? ¿Quién quiere carnaval? ¿Quién quiere carnaval? ¿Quién quiere carnaval? ¿Quién quiere brincar? ¿Quién quiere brincar? ¿Quién quiere brincar? Vamos a ver quién grita más fuerte si los niños son las niñas porque queremos ver quién grita mejor. ¿Dónde está el grito de todas las niñas lindas? ¡Y los niños apuestos! ¡Gracias! ¡Gracias! Así concluye este desfile de carnavalito carnapeques 2024 aquí en Yautepec llegando a la esplendida municipal todas las comparsas que participaron estamos concluyendo en esta transmisión los invitamos a que se sigan suscribiendo al canal de Bichovic no cuesta nada y nos ayuda mucho a seguir compartiendo estos videos no somos los únicos no somos los mejores pero sí los más felices en darles compartiendo estos brincos saludos a todos los compas y comas que andan en el nabacho saludos y no lloren nomás acuérdense yo brinco por ustedes no hay pedo pero lo que cree que es el más del mundo es el más grande y la realidad es el más grande ¡Leguemos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!